Manolo, ¿eh? No, ¿tú cómo te llamas? ¿Miguelito? ¿Miguel? ¿Miguelito? 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 Jiji ¿Miguelito? Esto no se puede dar, esto es lo que pasa a ti ¿Miguelito? Dici agua, Miguelito ¿Qué pasa? porque es el chiquitito, ¿qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¿Miguelito cuando te llamas? ¡iche她ников! ¿Miguelito cuando te loress? Pero gracias a ti ¿Eso no te da más? ¿Qué es lo chiquita? 5 6 9 9 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 23 22 23 24